En el próximo capítulo de Ultimate Fighter Latinoamérica 2 Los peleadores intentan distraerse de la tensión que significa la competencia Sin embargo, el próximo encuentro ya está en puerta El chileno experto en Jiu Jitsu, Jonathan Ortega Se enfrenta al guerrero Inca, Enrique el Fuerte Barasola De Ultimate Fighter Latinoamérica 2, este viernes a la medianoche por VIA X Y en alta definición por VIA X2 ¡Gracias!